La, 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 la... 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 ¿Por qué el sol está tan fuerte? ¿Por qué de repente cae agua y de repente hace sol? ¿Por qué de repente cae agua y de repente hace sol? ¡Todo es el desperdicio que nos baga los ríos! ¿Todo el agua que desperdiciaste? ¡Agua! ¡Estame agua, por favor! ¡Toma! ¡Bebe agua! ¡Saca tu sed! ¡Agua! ¡Agua! ¡No! ¡No cabía basura y hay arco! Es todo lo que quedó, es todo lo que hay. Ustedes no cuidaron lo que se les dio. Una tierra llena de animales, llena de árboles, llena de vida, con tanta basura. Pero si solo eran bolsitas que tirábamos. ¡Eso no hace daño! Esto no hace daño a ver. hasta que acabaron con todo quítame esta sombra que me atormenta por favor dime ¿hay algo que podamos hacer para cambiar eso? no hay nada que puedan hacer tantos tutoriales tantos documentales tantas obras desde alto este era un caso ahora tengan para tu respuesta ¿qué es lo que hemos hecho? hemos destruido nuestra tierra hemos destruido aquello que nos dio vida el aire ya no está puro los ríos se están secando y nosotros seguimos ensuciando seguimos desperdiciando el agua todo esto es nuestra culpa recuerdo 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 el sonido del viento el cantar de los pájaros pájaros que ya no existen recuerdo los árboles árboles que no existen los ríos donde bañábamos ríos que están secos los recuerdo como que fuera ayer entonces las 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.